La Secretaría de Salud del Valle inició diálogos con rectores de las instituciones educativas públicas del departamento para que se retome la figura de gestores escolares de salud dedicados a la promoción de información preventiva sobre temas que influyen en la vida estudiantil. María Cristina Lesmes, Secretaría Departamental de Salud, explicó que se busca que estudiantes de grado 11 se conviertan en gestores escolares permitiéndoles cumplir el tiempo obligatorio de la labor social requerida por el sector académico mientras sirven a la comunidad estudiantil como promotores de salud. Desde el año 2016 empezamos a trabajar de forma coordinada con el sector educativo para que el servicio social obligatorio que deben prestar los niños de 10 y 11 no los faciliten como gestores de salud. Para nosotros proporcionar de forma conjunta con el sector educativo una información que inicialmente estaba concentrada en salud mental y salud sexual y reproductiva donde los chicos se pudieran volver líderes como pares para pasar la información a los mismos estudiantes de su colegio, a los pares de edad, a los amigos y nos contribuyamos a la sociedad facilitando una educación que permite el diagnóstico temprano en los hechos de salud mental y en salud sexual y reproductiva garantizar que los chicos y chicas puedan tener un inicio de su despertar de forma responsable, protegida y cuidada. Tras el regreso a la normalidad, luego de la pandemia se coordina con los rectores de las instituciones el reinicio de esta labor. Tuvimos una fase en que tuvimos que cortar esta actividad de efectos de la pandemia, de la educación virtual, pero pues ya en este retorno a la normalidad es muy importante para nosotros seguir trabajando con los muchachos estudiantes, niños y niñas estudiantes de los últimos cursos, facilitando a ellos un conocimiento y nos hemos abierto como Secretaría Departamental de Salud a trabajar la temática que a ellos les interese. Nutrición, salud mental, salud sexual y reproductiva, enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas, primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios en prestación de heridas o lesiones de las personas, teniendo la facilidad de un grupo importante de estudiantes que nos ayuden a mejorar la prestación de servicios de salud, sobre todo en la parte de promoción de la misma. Esta estrategia que inició hace seis años ha dejado grandes resultados aportando al mejor estar de los estudiantes. Los colegios que nos han acompañado han logrado liderazgos fantásticos y desarrollo de acciones educativas innovadoras que llevan el mensaje de educación en salud a los menores con mucha más facilidad. Ayudamos también a facilitar la implantación de métodos de planificación familiar para evitar los embarazos en adolescentes y estamos en un proceso de trabajo también para recuperar las madres jóvenes, esas niñas menores de 14 años que han tenido bebés para el retorno a su vida escolar en un trabajo colectivo con los estudiantes y coordinado entre el sector de educación y salud. La estrategia se aplicará en todas las instituciones educativas oficiales del departamento.